Los materiales que utilizaríamos en este proyecto será un papel, puede ser de colores, decorado, en este caso tengo un papel marmolado, bordeadores escarchados, unas tijeras, un lápiz, una regla, un bisturí. Lo que haremos entonces ahora es tomar el papel. Lo vamos a dividir a la mitad, vamos a trazar la mitad del corazón y luego simplemente vamos a recortarlo. Si ustedes desean hacer el papel marmolado, aquí en el canal pueden encontrar el video de cómo hacer papel marmolado para que ustedes puedan hacer sus propios diseños y tener una tarjeta aún más creativa. Una vez hemos recortado el corazón, entonces desdoblamos de nuevo, lo abrimos. Yo aquí tengo un papel que como fue marmolado, entonces tiene algunas manchas. Lo que podemos hacer es pegar otro papel de colores o de un solo color o de un degradado para que quede mejor la tarjeta y aún más creativa. Voy a tomar entonces ahora la regla para trazar una línea. Lo que voy a hacer es dejar un margen más o menos de un centímetro y con el bisturí al revés, no con la parte del filo, sino con el costado del bisturí, vamos a hacer una marca que lo que se llama es asentir el papel. No se recorta, sino que se asiente el papel para que cuando vayamos a doblar la pestaña nos doble aún más fácil. Si estás trabajando con niños, entonces lo que puedes hacer es obviar esta parte, no trabajar con un bisturí, simplemente marcar con un lápiz y luego doblar suavemente con la regla para que quede mejor. Lo que voy a hacer ahorita entonces es doblar a la mitad del corazón, doblo la pestaña, doblo el corazón y luego vuelvo y asiento el otro lado para que los dos lados nos queden exactamente iguales. Así nos va quedando por ahora nuestra carta. Lo que nos queda por hacer es volver a doblar entonces, pero esta vez la parte donde están las dos curvitas del corazón lo doblamos hacia arriba y nos da la medida donde termina el doblez que habíamos hecho antes. Marcamos muy bien este doblez y luego entonces doblamos la punta hacia abajo y nos queda como si fuera un sobre. Bien, así nos va quedando. Luego lo que vamos a hacer es volver a desdoblar, vamos a decorar nuestra carta como querramos. Yo lo voy a hacer con el bordeador, les decía que es opcional porque a ustedes depende de lo que quieran hacerle. Yo le voy a hacer con el bordeador un pequeño zigzag en todo el rededor. Ustedes pueden colocarle cintas, pueden colocarle piedritas, pueden colocarle lo que quieran, lo importante es que sean muy creativos. En esta carta es válido colocarle todo el amor que ustedes puedan colocar allí para sus mamás o para sus seres queridos, así que todo lo que ustedes pueden utilizar de decoración va a quedar muy bien. Bien, aquí tengo ya mis cartas terminadas, ya quedó seco el bordeador, ya la armé, le coloqué una cintica o un cordelito doradito o plateado para amarrarla. Esta es otra opción que tengo, como les dije, también con una cartulina de color plano. Le hice una decoración en la punta y se puede cerrar y queda también la carta. Aquí tengo la otra opción que era la que ya les estaba enseñando previamente. A esta le coloqué un papel por dentro, un color degradado, escribí y simplemente ya queda nuestra carta decorada, terminada. Si esto te gustó, es hora que pongas tus manos a la obra y empiezas a hacer las cartas para tu mamá o para tus seres queridos. Por favor, dale un like a este video, comenta lo que te pareció, qué vas a hacer también, cuáles son tus ideas y también suscríbete a este canal y comunícate con nosotros en las redes sociales. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!